saludos titulamos este vídeo decepción mv control proyecto ep19 ep significa experiencias personales entonces este vídeo entra dentro de lo que son compartir experiencias personales estados de ánimo en este caso sobre todo porque lo decimos a raíz de ver un vídeo de ver un vídeo reciente de un youtuber joven muy prometedor muy despierto que a nosotros pues con este vídeo pues nos causa decepción y eso es lo que queremos compartir porque nosotros tenemos un aunque somos muy mentales y sistemáticos pero también somos humanos tenemos emocionalidad y por eso pues hay cosas que nos sientan evidentemente mejor y peor y en este caso pues lo calificamos como una decepción una decepción que este vídeo es el que nos ha motivado pues este vídeo de este canal que no vamos a nombrar vamos a decir de mv que lo conocerá nosotros lo seguimos lo seguimos es un canal que tiene 444k es decir 444 mil suscriptores por as por eso tiene muchos seguidores pero nosotros en este vídeo en concreto pues ya nos decepciona y por eso hacemos este vídeo para compartir nuestras ideas esto a la izquierda lo tiene aquí mv y aquí está haciendo un signo con las dos manos que nosotros no le damos importancia a eso porque nosotros de modo consciente o inconsciente realizamos todo tipo de signos pero ahora en este caso sí en este caso y en este vídeo parece que viene a propósito precisamente realizar ese ese signo y a la derecha pues tenemos también parte que podemos decir también parte de decepción porque estamos realizando como sabrán una serie dedicada a estos teraponistas para que se enfoquen y se enfoquen en un modelo que corrija los fallos para nosotros muy evidentes del modelo plano y está terminando ya este año 2023 y vemos que ellos siguen pues si tomando conceptos como por ejemplo el electromagnetismo y otros que coinciden y nosotros divulgamos pero en relación con la planicie total y el mapa de glissom pues ya sabrán que no que parecen que no 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 tienen en cuenta nada aunque sabemos que nos conocen es decir no ignoran por tanto para nosotros que lo hacemos simplemente con la mejor voluntad de producir una evolución en personas jóvenes como estos que estamos aquí nosotros tratando queremos que ellos lleguen con con mayor prontitud que hemos llegado nosotros pues a este a este descubrimiento a estos descubrimientos muy fáciles para nosotros de compartir y entonces pues tenemos que decir que tenemos una cierta decepción entonces vean aquí a la izquierda este título del vídeo que es quieren revelar todo el mundo de luz y ahora él en este vídeo quieren revelar todos estos personajes pues ahora a él se le muestran como positivos cuando en vídeos muchos vídeos anteriores pues ha estado mostrando una podemos decir así una negatividad total es decir creando mucha negatividad total y ahora de repente pues ahora vuelve a querer pues mostrar como si estos personajes fuesen positivos nosotros decimos que de otras personas que tengan podemos decir si menos conocimiento que este youtuber pues lo comprendemos pero que este youtuber que sabemos y lo seguimos ya teniendo una trayectoria suya podemos decir podemos decir así bastante clara pues entonces pues nos decepciona nos decepciona ver cómo pues no parece evolucionar entonces aquí lo hemos seguido y nosotros comprendimos hace varios años que hubo este movimiento que tenemos aquí a la izquierda de cuaron o cano que era unas es considerado una teoría de la conspiración entonces él cayó este mv este youtuber joven pues cayó pues en esta trampa nosotros sabemos que eso era una trampa pero entonces él lo reconoció que dio mucha verosimilitud a este movimiento de cuaron o cano y después rectificó nosotros vimos muy bien todos podemos equivocar nosotros hemos estado equivocados muchísimos años pero ahora sabiendo ya que él cayó en esa trampa pues ahora parece que vuelve a caer en este vídeo que ha hecho porque ahora entonces aquí en un vídeo anterior pone nueva etapa mundial argentina faro del mundo y entonces y este vídeo que hemos dicho que hemos dicho anteriormente como estaban viendo aquí quieren revelar todo el mundo ve luz entonces para él el mundo ve luz pero nosotros decimos y porque entonces aquí te muestran las felicitaciones que hace este personaje que para él tendría que estar descartado ya totalmente pues no ahora parece que de nuevo le da credibilidad por eso nosotros pues nos decepciona porque nosotros confiábamos en la en la juventud en la juventud despierta como este youtuber y vemos que realmente es una es un despertar podemos decir así aparente porque se vuelve otra vez a caer ahí en lo mismo que ya el mismo sabe este no se puede decir que es ignorante ni mucho menos entonces entonces para nosotros esto es muy decepcionante entonces él entonces ahora empieza pues va a darle valor entonces entonces todos estos personajes de las élites pues no se le espera en ellos y está creyendo que que va a haber una apertura cuando sabemos y él lo sabe también que todos están en el mismo en el mismo logias en las mismas logias porque él mismo sabe perfectamente que este personaje que ha triunfado allí en argentina en que no queremos nombrar sabe que pertenece a la misma logia que pertenece su su oponente eso lo sabe él entonces cómo es que ahora nos decepciona mucho que vuelve ahora a seguir dándole credibilidad queríamos decir y dar una falsa esperanza nosotros decimos todo es una misma logia mundial él lo sabe solamente podemos esperar en nosotros mismos y él eso lo sabe pero ahora parece pues que no llegamos a entenderlo muy bien realmente pero no te decepciona profundamente podemos decir así nosotros entonces que 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 es lo que nosotros vemos que se cumple aquí realmente pues se cumple aquí podríamos decir también un tipo de síndrome de estocolmo o mejor aún la fábula la fábula que mucho conocerá de la gallina desplumada por stalin en que entonces él explica esto que sucede y parece que que en él da resultado porque después de haber visto todo lo que nos están haciendo que él mismo lo sabe tal y ahora vuelve a darle valor valor entonces esta es por si tenemos que recordarla esta fábula no sabemos si el caso es fábula no sabemos si fue cierto o no nos dicen que en una de las reuniones stalin solicitó que le trajeron una gallina agarró la gallina fuerte con una mano y con la otra empezó a desplumar la y la gallina desesperada por el dolor intentó fugarse pero no pudo así logró quitarle todas las plumas y les dijo entonces a sus ayudantes para que aprendiesen esta lesión ahora observen lo que va a suceder y entonces stalin puso la gallina en el piso y se alejó de ella un poco y agarró en su mano un puñado de trigo mientras sus colaboradores observaban asombrados como la gallina asustada dolorida y sangrando corría detrás de stalin e intentaba agarrar su pantalón mientras éste le iba tirando puños de trigo puñados de trigo y daba vueltas en la sala la gallina lo perseguía por todos lados es decir esa gallina que ha sido martirizada engañada etcétera pues ahora en cuando les ofreces algo pues ella pues evidentemente pues sigue y entonces stalin le dijo a sus colaboradores para que aprendiesen la lesión entonces mira a sus ayudantes quienes están totalmente sorprendidos y les dice así de fácil se gobierna a los estúpidos es decir así de fácil saben ellos que gobiernan a los estúpidos a los estúpidos y parece que lamentablemente mv pues eso es lo que parece suceder ahora da un poquito de migajas de cambiar un poquito y entonces ya como si no hubiese pasado nada ya entonces él le da esperanza a sus seguidores y nos defrauda mucho que hemos visto en su en los comentarios de este vídeo de último que él ha hecho como sus seguidores pues toman la esperanza y se lo toman es decir se lo toman igual que él cuando deberían ya de aprender que no deben de confiar en nadie en nadie de ningún tipo de él y te podemos decir así solamente confiar en sí mismo y si se confía en sí mismo pues el resultado final para nosotros porque nosotros no queremos tampoco fomentar la desesperanza nosotros dimensionalmente estamos totalmente esperanzados ahora lo que no tenemos esperanza pues es en este nuevo orden y en este nuevo mundo nosotros estaremos luchando hasta el final y no podremos justificar nada de esto y también pues tenemos que terminar aquí porque hemos dicho que que la tepe pues también estamos terminando ya una serie dedicada a estos tres lepanistas vemos que vemos que parecen ellos encontrarse ahora muy a gusto pero simplemente en sus congresos y reuniones pues simplemente ya repiten y repiten lo mismo es decir pero nosotros tampoco podemos imponernos en contra de ellos al igual que con ninguno de estos que aún así pues están retrocediendo porque nosotros estamos siguiendo porque también hemos notado que nuestro propio entorno pues muchos de los que están en la disidencia podemos decir así pues se combaten entre sí de un modo absurdo y nosotros le damos y le hemos dado ya en varios vídeos pues esta fórmula es que si no están contra mí están conmigo por eso si estos terrapanistas evidentemente hasta ahora ellos no están contra mí quienes son los que están contra mí pues todo este sistema que te está diciendo unas indicaciones tienes que hacer esto tienes que medicarte de esta forma todos esos son los que están contra mí que ya los hemos descubierto y sabemos que es una única élite mundial entonces nosotros no vamos a estar en contra de los terrapanistas porque no están contra mí entonces por tanto los consideramos que están conmigo pero evidentemente algo decepcionados porque nosotros nos gustaría y nuestro objetivo es que algunos alcancen y superen lo que nosotros consideramos mi comprensión esencial decimos esencialmente nosotros no sabemos todo pero hemos llegado y estamos dispuestos a ponerlo sobre la mesa y a discutirlo y a argumentarlo y si alguien nos facilita y nos convence de que nos argumenta y con pruebas o con argumentos o con lógica de que estamos equivocados pues nosotros agradecemos pero por ahora no es eso sino que miran para otro lado y nuestra comprensión sencilla si la simplificamos al máximo es que un centro y este centro sencillamente es la fuente es el poder interior el poder interior que se proyecta en nuestro corazón eso es lo más importante de que todo un centro como decimos un centro fuente y dos polos vórtices pues son los que te lo explican todo cuando tú los vas estableciendo mediante una serie de pasos que esto en realidad pues también se concreta en forma más reales o sea más físicas en dos tetraedros en forma de líneas rectas serían dos tetraedros más ese centro y entonces pues eso supera todo lo que es el engaño todo lo que es el engaño como este que estamos viendo aquí a la izquierda que lo vamos a decir entonces este centro realmente pues es la forma del toroide y este toroide como es lo mismo que esta estrella tetraédrica en forma de líneas rectas fíjense que es como un triángulo que se enlaza con otro en un plano y un plano de equilibrio aquí que es esta misma forma en líneas rectas y esto lo vemos en todos nosotros y de esta manera pues entendemos toda la totalidad mientras que la oscuridad pues nos muestra todo a este engaño mental todo el engaño mental que nos dicen nos habla por ejemplo de una dimensión del tiempo y la gente se lo cree algunos youtubers que están ahora con la simulación que todo es simulación todo es matriz y se creen pues simplemente alabran alegremente si la cuarta dimensión el tiempo como va a ser el tiempo la cuarta dimensión el tiempo y el espacio son lo como ya lo como ya lo decía otro filósofo son los dos a priori del conocimiento y no tiene que ver el tiempo nada con decirte que es una una cuarta dimensión ni mucho menos pero ellos te lo ponen esta imagen que dicen que es un tercer acto nos dicen se puede definir como un cubo desfasado en el tiempo nos dicen desfasado en el tiempo es decir como la suma de todas sus posiciones a lo largo del tiempo entendido como una cuarta dimensión por eso de ahí dicen pues entonces la cuarta dimensión hace tiempo y nos ponen esta imagen eso no te explica nada en absoluto eso es una falacia mental sencillamente la fuente actúa de un modo mucho más real y mucho más concreto y no todo es simulación como ahora están grandes grandes youtubers pues difundiendo esa idea de que todo es una simulación todo es matriz pues nosotros decimos un árbol un árbol y cual cualquier elemento natural pues no es una simulación es lo que más nos da enseñanza un árbol y un tomate como van a ver pues es lo que más lo más real lo más verdadero para nosotros para poder evolucionar evidentemente por supuesto que es la forma física esa pero esa forma física alude a unas líneas de fuerza reales como tenemos aquí estamos diciendo todo es un toroide un toroide que se forma como dos conos que en este caso serían tetraedros tetraedros rotando en sentidos opuestos y este es el plano de equilibrio que confunden los terraplanistas y eso lo vemos en todo y lo vemos ahora y lo vamos a ver nosotros y por eso nos gustaría nosotros estamos estamos muy es muy agraciados podemos decir así haber llegado antes de abandonar este plano a esta compresión lo vemos en todo cuando vemos por ejemplo un tomate también igual que un árbol vamos viviendo aquí que nosotros pues vemos con satisfacción como todo sigue la misma el mismo procedimiento del tetraedro que serían como en líneas rectas como dos triángulos aquí tenemos un tomate si lo abrimos y algunos como en este pues estamos viendo claramente eso que decimos y estamos y estamos diciendo nosotros ahora mismo que hemos puesto estos dos tetraedros porque estamos viendo tetraedro un tetraedro aquí evidentemente como se estamos viendo pues serían estas tres líneas porque el tetraedro es la figura más en volumen la más simple pero tendría otro otro vértice aquí que ese es el que se une con el segundo tetraedro que está en otras líneas aquí más oscuras como están viendo este otro tetraedro más oscuro y este otro tetraedro más oscuro es el que está en contacto con la superficie que sería también la superficie cóncava terrestre que pisamos el tetraedro femenino por eso decimos que la forma del cosmos en la concavidad es femenina y la convexidad que es el cielo está representado por estos por esta otra parte del tetraedro y ese centro es el que te lo forma y lo vemos aquí y lo vemos en la naturaleza por eso decimos que todo es fácil lo vemos en esta realidad bueno pues este tomate evidentemente esto en la parte inicial dos tetraedros aquí lo estamos viendo desde el de fondo y el otro más claro que es el masculino bueno pues esto como es una forma dual pues esa forma dual pues también se combina en otros tomates que pueden coger también y de forma pues porque todo todo tiene que terminar en un par entonces este otro tomate que están viendo aquí lo abren y entonces ahora ya el c3 que es el más básico que decimos nosotros estamos yendo la forma más básica pues ya te va formando la dualidad porque todo también es dual y entonces es el 4 y por eso ahora está en otro otro movimiento de esa evolución de ese tomate pues se forma el 4 que es semejante a la cruz de malta como están viendo y también tiene otro 4 otra cruz aquí como están viendo que formaría también el 8 porque ya sabrán que la estrella de 8 puntas es la que en cierto modo se basa secundaria secundaria a la anterior es en la que se basa la tecnología pero a nosotros pues nos facilita y nos da una tranquilidad de espíritu grande grande el haber descubierto algo que en realidad no está escondido no está escondido sino está realizando la fuente aquí todo su movimiento desde este doble tetraedro como están viendo y aquí se ve en los fractales terminamos deseando para todos salud y discernimiento y discernimiento y que dentro de esta decepción es con respecto al exterior porque con respecto a nuestro interior seguimos cumpliendo aunque nadie pues pueda apreciar este conocimiento confiamos en que quizás alguno pueda pues es nuestro deseo pues ser continuador terminamos deseando fortaleza a todos los que han llegado con lucidez a este tiempo tiempo de final de ciclo